Hola a todos, aquí estamos en Café Racer Spirit y voy a hacer un breve vídeo acerca de esta moto que tenemos frente a nosotros. Ya la reconoceréis, es una Yamaha SR 2.5, es la versión especial con la llanta de 16 detrás y la 19 delantera. Pues bien, esta es una moto que cogimos como parte de pago por un proyecto y lo que hicimos en el taller fue rematarla, es decir, terminamos de complementarla con los accesorios faltantes, puesta a punto y homologarla. Y lo que voy a hacer es enseñarla a 360 grados, arrancarla y bueno, me decís a ver qué os parece. Por supuesto está la venta y la vamos a poner a un precio bastante atractivo. Bueno, me mojo, venga, la tenemos en 1.800 euros. Moto customizada y homologada. Opinamos que es un regalo, sobre todo teniendo en cuenta el trabajo que lleva y que está homologada en papeles para circular sin problema. Ya veis que está nueva, las llantas negras, chasis pintado completo, depósito, tricolor con su diseño. Es una moto muy muy divertida de conducir también. Y bueno, a lo que íbamos, ¿qué hicimos? Pues rematarla, los detalles venía ya pintadita. Pues bueno, tuvimos que añadir recambio homologado porque venía con algún recambio como piloto de freno intermitentes diferentes. Cinta anticalórica, ya veis que tiene colocada, se ha ido decolorando, bueno, ensuciando por la parte inferior. Esto es habitual, se terminará por oscurecer por completo. El bloque motor, ya veis que está impecable, de color entre negro y gris anticalórico, gris plata. Suponemos que esta es la marca del propietario o constructor anterior, pero no la reconocemos. Quizás alguno de vosotros nos pueda ayudar. Puños Bitwell, un velocímetro sencillo, de los que colocamos siempre con sus testigos. Y aquí el faro, un faro Bates habitual. ITV caducada, que nos encargaríamos de pasarla sin problema. Homologada a biplaza, no sé si lo he dicho. Y la matrícula de Sevilla. Amortiguadores. Aquí tenemos la caja de la batería. Cola de escape deportiva. Para pasar la ITV habría que colocar la cola original, que la tenemos. Y tenemos también reposapiés cambiados, abatibles y azules a juego con la moto. Entonces, bueno, tenemos aquí una moto en gestión de venta. También tenemos aquí alguna otra. Y esta, pues, a un precio bastante económico. Ahora cara a verano, a ver si alguien se anima. Y tiene aquí un juguete bastante chulo. 250 centímetros cúbicos. Es una moto que utilizan las autoescuelas para aprender a conducir. Y mirad, está al detalle. Nueva, nueva. Le hemos tenido la batería cargando. Esto no sería legal, la posición del retrovisor. Habría que colocar para ITV en sus respectivos posiciones. Y lo que voy a hacer también es arrancarla. Tiramos aquí del aire. La llave la tenemos aquí. Se enciende el testigo. Y le damos al botón. A la primera, ¿eh? A la primera, ¿eh? La llave la tenemos aquí. Gracias por ver el video.